Este invierno La primavera Hace mucho que no brilla el sol con fuerza Se nubló mi corazón sin darme cuenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Desde el cielo luz de vida brilla Ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó Este frío abrazador Ven 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 Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia Duele el aire respirar sin tu presencia Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta Y mi lámpara se apaga en la tormenta Y añoro la mañana cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Brilla Desde el cielo luz de vida brilla Ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó Este frío abrazador Este frío abrazador Ven 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 ¡Gracias!